¡Adiós! 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 Cuando ya las arrugas nos cobrerán y las ganas nos caerán Llorarás, llorarás, pues en tu memoria quedará tus amigos de verdad Quiero ahora te vas hacia otro lugar, te daré una gente que se queda atrás No pienses más, pues debes marchar, quiero siempre en el reloj, pero haré un reloj Y es que me voy para no volver de esas cuatro paredes donde también lo pasé No me olvides, pues yo no lo haré, ahora ya que en el futuro lo recordaré No me olvides, pues yo no lo haré, ahora ya que en el futuro lo recordaré No me olvides, pues yo no lo haré, ahora ya que en el futuro lo recordaré Gracias Gracias Gracias